Música 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 Toma lechuga por ese culo ¡Oh! ¡Dulconer hizo! ¿Qué hizo? Ay, Ribera hizo No, ya perdí Es que me acordé Toma lechuga por ese culo Música 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 A la p***, se la murió a Roma No es el guado Erizo, no, Erizo no, mentira Me imagines a 100, bien Java, saca la 2.1 Ya que Ribera no lo hace, tú también haces un equipo operativo Deberías hacerlo Sí, saca la 2.2 también No trabajo con eso, bro, disculpa Música